Bueno, entonces vamos a presentar, abriendo oficialmente esta edición de Noches de Vinilo, a nuestro primer columnista, ¿cómo presentarlo? Músico, amante del metal, pero con una mente... Sensible. Sensible, claro, claro. Absolutamente sensible. Hincha de River, hay que decirlo. Docente, egresado de la licenciatura de audiovisión, un gran amigo, apodado por quien les habla el gurú, por su sabiduría y su paz que transmite, nos va a acompañar hoy haciendo una linda columna sobre rock progresivo y sinfónico. Así que si estamos listos, los saludamos. Hola Santi, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, te estamos viendo, te estamos escuchando muy bien, así que... Bueno, me alegro. ¿Ustedes todo bien? Todo bien, estamos esperando el vacío todavía, pero bien, bien. El vacío está listo. Eso es lo más importante. Creo que es más importante que todo esto que están haciendo, pero... No sé si es más importante, pero a la par seguro. Bueno, yo no escucho mi voz de retorno, pero imagino que está llegando todo bien, así que bueno... Está llegando impecable, impecable. ¿Qué tal, Diego? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Cocinero acá. Acá te presento al Vasco, que es el anfitrión y el especialista gastronómico cocinero. Y a Quique, que es un versado conocedor de música y otras artes. Encantado. Mucho gusto, Vasco y Quique. Mucho gusto. Es la gente con la que estamos encarando esta locura de degustación gastronómica y musical. Ponerla en el orden que quieras. A la cual has sido invitado. Lamentablemente no nos alcanzó para el delivery para mandarte el vacío con papas. Pero bueno, son cosas que iremos mejorando con futuras ediciones. Como dijo José Larralde, son cosas que pasan. Ores, son cosas que pasan. Así es, así es. Tengo un disco de Larralde, ya que lo nombró. Lo nombraste a Larralde y acá es un link permanente. Decís, es esa gente mayor que no puede mantener un hilo de conversación. Bueno, nos pasa eso, pero bien, le pasamos bien. Presente. Sí, además, aprovechando la oportunidad de agradecer la invitación, pocas cosas nos gustan más que hablar de música. Aún no poniéndonos de acuerdo. Vamos a poner un poco de pimienta esto. Absolutamente bien. Me gusta. Demasiado paso. Porque si no, no tiene gracia. Azúcar, pimienta y sal. Y ya ahí estoy viendo como a Batman y Robin, arriba de la mesa. Notemos a Phil Collins y a Peter Gabriel. Claro, mirá, acá está. Bueno, el bueno y el mal, ¿no? Claro. ¿Cuál queda criterio del consumidor? Arranquen ustedes. Bueno, acá, ya no siendo un gran cultor de Génesis, obviamente tomo partido por la época de Gabriel, claramente. ¿Cómo en casi todas estas bandas que empezaron como bandas de rock progresivo y se fueron convirtiendo en bandas más de rock comercial o de pop rock? ¿Cómo pasó con Yes? ¿Cómo pasó con Queen? ¿Cómo pasó con Génesis mismo, no? Sí, a mí me pasa, a ver qué opinan ustedes, como, yo no voy a detentar la edad, pero sé la edad que tiene Orest y soy una generación más abajo que ustedes. Y la edad que no hace el resto, claro. Aunque no lo parezca, soy una generación más abajo y tengo el factor del hermano mayor que me pasaba toda la música esta, ¿no? Entonces, en la escuela me gastaba, me decían, sos un hippo, escuchás, Rash parece el canto de una mujer, bueno, sufrí ese tipo de bullying. Pero más allá de eso, lo que a mí me pasa es que toda la época del rock sinfónico progresivo, conforme fueron desarrollando los ochentas, se fueron yendo para el lado de la música, como decís vos, más accesible, más popular o más comercial, de acuerdo a las necesidades de consumo de la época. Para mí, para mi modo de ver, no las convirtió en bandas menos interesantes. Aunque, los que, bueno, ahí hay, digo, el Vasco tiene una remera de Génesis, asumo que va, se va a identificar más con la época dorada sinfónica. Pero por supuesto. Y sin embargo, a mí me pasa, no sé qué te pasa a vos, pero yo ahora tengo que escuchar un disco de Génesis, pongo Invisible Touch, o hasta un Mama te pongo, pero los discos sinfónicos como me quedé atrapado en ese recuerdo y me siguen gustando, por supuesto, y me hacen música de altísima calidad. Pero sin embargo, cuando éramos más chicos, a mí me pasa que era más chicos, puteaba la parte más popera. Y hoy, si me tengo que sentar a escuchar Génesis, me pongo un disco de esa época. ¡Gracias!